Hola amigos, aquí les traigo la película de la semana, es Animales Fantásticos 2, Los Crimes de Grimble. Es del director David Jett y una vez más el guión de J.K. Rowling. Tiene una duración de 2 horas y 14 minutos que se pasará volando. Nos cuenta las aventuras de New Commander y Jakob Kowalski, su mejor amigo. Juntos irán esta vez a París a la casa del peor villano, Goundrel Grimble, que se ha escapado de la cárcel y va a sumarse junto a unos nuevos magos para incrementar el poder de Krensters. Este poder será fuerte, maligno y incontrolable. No quiero ser muy spoiler, pero vamos a volver a la casa de Horwath, donde el profesor, ya van a descubrir quién es, es quien va a ayudar junto a New Commander a poder reprimir esta tremenda fuerza oculta. Esta vez, Kramande vuelve con más animales fantásticos y más magia para contener el ya conocido villano mago Jelder Grimblewold, quien se ha escapado de la prisión del Ministerio de la Magia de los Estados Unidos. Grimblewold se ha alcanzado sobre el poder del Ministerio y ahora Grimblewold ha reclutado a un grupo de magos poderosos y junto a los aliados creen ferventemente que sólo los magos, en especial los de sangre pura, deben gobernar sobre la humanidad. Pues Grimblewold considera que los no mag son unos bárbaros y utilizan la violencia para justificar su subjugación. Además, está convencido de que Krenders es el último sobreviviente de un largo linaje de magos de sangre pura, mostrándole que un polluelo pequeñito que él siempre lleva es realmente un fénix. Por su parte, el misterio pide ayuda a New Skadamander para ir a la búsqueda y caza de Krenders Barbegon, quien se encuentra ya escondido en París. New volverá a Hogwarts para encontrarse con su antiguo profesor Albus Dombro, quien le pide viajar a París para encontrar a Krenders y evitar una tremenda catástrofe, así como la que es la destrucción que se realizó en Nueva York. Nuestros protagonistas pasarán por muchas aventuras para sostener y controlar la magia de Grimblewold. La película está basada en el guión de la famosa escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, quien personalmente escribió este guión y el libro ya sale de estreno este mes para aquellos que quieran comprar el libro. La película es más oscura que la anterior versión de Animales Fantásticos. Tiene bastante uso de CGI, que se hacen estos efectos de computación. Sin embargo, es imposible realizar una película de magia sin estos efectos especiales. La película también deja abierta la continuación de la saga y nos invita al conocimiento retrospectivo de los orígenes de Hogwarts, con un tremendo elenco como Yaga Labrador, unado Oscar de la Academia Eddie Ray Maid. También el guapetón You Love, el tremendo actor Johnny Depp y tenemos un elenco de So The Carries, Ezra Miller, Katherine Waterstone, Callum Tanner, Tanga Flores, Alison Duller, Claudia King y Kevin Cottrell. Es una película entretenida, tiene muchos efectos especiales, sin embargo, te va a mantener en suspenso cautivado hasta el final. Bella está de estreno esta semana. ¿Eso es tu hermano? Creo que ese podría ser el mejor momento de mi vida.